Muy buenas a todos, aquí Metas y Metascomand acá se salió a Marco Benatus en el video número 82 del canal de parte número 21 de P2011 con el Cartagena y bueno vamos a jugar con el Sporting de Gijón el partido número 13 y jugamos con el 13, la suerte sigue y ya estamos acá para jugar el partido número 13 con el que está en la posición número 13 así que bueno espero que no ocurra nada extraño por ahora ya el video anterior me hizo llorar un montón así que bueno vamos a ver cómo nos va, va al de las cuevas, de las cuevas, se ven al de las cuevas contra la de la quité y se le fue a de las cuevas no a mí, la fuente y pica palochi y no pica palochi y no pica palochi no le gusta picar, es un jugador que dice no, odio los mosquitos entonces yo no pico, Riau, qué hacer, me va a asustar así, ya quité, Dumbia, luego vamos a separar los cruyentes que no llega, llega Jorge, llega Jorge y la da vuelta pero le queda Dumbia y Diakite le pega un sablazo y córner se ha quedado, córner se ha quedado, córner se ha quedado, córner se ha quedado, vamos a mandar el centro esta vez Dumbia, ya no quiere intentar más olímpico, Diakite, qué golazo, Diakite, ves así fue de paz y bueno la cuestión era dejar de tratar, dejar de intentar olímpico no, mandar el centro al área y que cabeceen los muchachos como lo hizo paz contra el Barcelona, pero bueno, no importa y se viene Nacho Cáez, de las cuevas porque siempre la banda izquierda es más peligroso me ataca mucho por la pantalla abajo, no, Canilla paz, no, Diakite, Diakite está en todo lado también Dumbia le pega un pelotazo divino y hermoso, Jorge le va a tratar de darse el alerquero, le va a quedar corta me queda a mí, no me queda a mí y tampoco se ha quedado el alerquero uh, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, corre la fuente, corre, oh corre está celeste, está habilitado, estaba habilitado, yo no lo vi te digo algo, me tienen las pijas llenas, con lo de fuera de juego, tonto, fuera de juego, boludo, no puede hacer un triangulazo tranquilo, que fuera de juego muy bien, mal donado, mal donado, manda el centro, mal donado y nos mandó un centro y le quedó a él, y se le quedó de la juega desde las cuevas, quién son de las cuevas, pero se le queda paz, pero la pierde con Barral Barral, 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 Barral Diakite, Diakite, no, Diakite, no fuiste vos, Diakite, disculpa Barral, Diakite, en serio, Diakite cuántas veces se tienen que recuperar para que siga haciendo nuestra Dumbia, no pudo Dumbia y le claga Henry, y acá me lo empatan, y acá se viene, y acá se viene el empate del Gijón no, ¿sabes por qué? porque está Torres, creo que defienden mejor, ¿no? lo de Liga, entonces eso me complica mucho más imagínate que el gol lo hice de córner, ¿no? o sea Collante, ¿cómo recupera Collante ahí, eh? y se me escapaba Collante y terminó el primer tiempo, se me escapó el tiempo también se viene la fuente, se viene la fuente, Palocchi Palocchi, para Diakite, y pica Dumbia ah, justo, no, no, sí, Dumbia pero, pero dispará Dumbia, ah, porque estaba adelantado, ¿no pateó? no sé, medio raro que no haya pateado fuerte eso 58 minutos, va a sacar Roma, nos va a sonar interesante en este segundo tiempo y digamos que en el primero tampoco, ¿no? lo único entretenido, digamos, fue de las cuevas, escapándose, como un loquillo pero Collante se recompuso bastante bien en esta banda, es una cosa divina Dumbia, qué buen pase Dumbia y pégale, la fuente no, la fuente, genial, digo, no, la fuente, el que pateó fui yo, ¿no? o sea, yo hice todo pero, me siento menos mal, si, si agredo a los jugadores, depende a mí entran, y van volados por Palocchi y sale Riau y entra, derle creo que el cambio no me voy a mostrar en el segundo tiempo, eh la verdad que el segundo tiempo dio mucho de que desear entre lo mío, entre lo de ellos Paz Torres no te la juegues, chus y se me vienen de las cuevas, se me venían 80 tipos, bueno, eran 5 nomás y tiene cara de la cueva, loco, ¿por qué no me suena? no me suena de las cuevas, de las cuevas, bien firme el pase, patrón, vea fuerte no como el de él, y se viene a Jose, ay, Jose, ay, Jose, ay, Jose, ¿dónde va Jose? de la fuente, de la fuente, de la fuente Manu, Nacho Cases ah, no, Nacho Cases tiene carita, digamos de la fuente, la fuente, la fuente, molesta, la fuente, no te pido que lo bajes, no, pero molestalo aunque sea uy, Dios, 3 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 2, Barral, 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 no, 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 no ¿dónde fue? afuera, córnea, saque de Arco terminó el partido saque de Arco, saca Manu Torres para Paz, la frena y manda el pelotazo, y ganamos, no, no ganamos todavía se viene Maldonado estaba adelantado, bueno, se hicieron perder tiempo ustedes solos, giles con su fuera de juego la fuente, y ganamos 1 a 0 y ganamos 1 a 0 al Gijón al Gijón, o sea, ascendió con nosotros y yo estoy contento porque le ganamos a ver la tabla de posición seguimos en posición 11, ¿cómo puede ser? ¿qué afiliación orientación numerística tienen con nosotros en la posición 11? me da cuenta que no estaba grabando, viste la manquiada es así no, no, es algo que ya no se puede cambiar la manquiada siempre está qué manco que soy es terrible esta situación estaba hablando como un paparulo se me viene Santi Cazorla la estoy pasando horrible en este partido menos mal que no grabé nada anterior se viene Chicharito, pero estaba adelantado estaba adelantado, mirá vos que estaba adelantado ay, Chicharito marianito, palochi la fuente vamos, la fuente la fuente la fuente no pudo la fuente y no terminó el primer tiempo y sí si no estaba grabando jeje así soy yo voy a arrancar el segundo tiempo y la tiene del lev del lev pase palo tu la lan muy bien querido que pase hermoso que diste del lev del lev no me funca del lev yo no sé del lev que pase que buen pase del lev palochi palo o sea palochi palo palochi vos te llamas goloschi vos también palochi igual según yo no según yo según mi y estamos teniendo mala suerte en liga igual este partido no hicimos nada es el primer tiro fue el primer tiro o sea y la jugada en que adelantado también fue el primer tiro no sé si estaban guardando porque sabían que eh boludo mirá que no está grabando o sea no quedé apasionado porque si no no pero bueno si ven el brasileño Julio Bartista que me pegó un peludo un copa rey me pegó un peludo un peludazo me pateaba de cualquier lado me hacía acordar a quien era el que pateaba de cualquier lado Magnister Roy ah claro porque Magnister Roy estaba acá porque no está más se retiró y si ya era mayor sete el holandés el rudy señoras y señores se viene Julio y Julio se fue por la banda y el lateral para nosotros y la tiene de aquí y Sauro y sin Sauro estamos jugando para el ojete estamos jugando y del leo no gambetea a nadie no da un pase bien bueno dio un pase bien recién nada más muy bien pero en bow en bow donde estuviste toda mi vida en bow en bow en bow dale en bow en bow en bow me quisiste hacer un engaño me lo bajaron al señor en bow a ver Wellington sale Adler que si la tiene la batía para allá yo me vengo a marcar a este señor que está acá y no se la dio al del medio que rol fue si claro si yo abrí lo delantero para la banda y la tiene Julio 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 muy bien en bow como está en bow y se viene Riau Riau para la fuente y la fuente para Palocci Palocci ahhh Palocci la fuente ahhh la fuente parece que va en un cambio de delanteros no quiero decir nada pero en cambio de delanteros sabe ni Clever me parece o Goiria Goiria que va a colgar las botas espero que nunca más la descuelgue no bueno no tengo ni idea si jugó bien si no hizo goles pero nunca lucé mucho a Goiria en las primeras fechas si me acuerdo lo que dijo y bueno Neymar ah no Agnister que también está Santi Cazorla pero que onda el Málaga sigue el jeque acá sigue el jeque y gol y gol de Schürrle pegó en el palo le quedó a este muchacho alemán porque nació en Alemania y bueno capaz no no o sea capaz no nació en Alemania como Thiago Alcántara que nació en Brasil y juega para España pero bueno estábamos perdiendo un aseo con el Málaga no sé que Thiago o toda esta cosa que estoy diciendo pero bueno y sí estábamos jugando muy muy mal ¿no? a ver del lev del lev a ver dásela a uno que es rojo y Palochi Palochi corne saque de banda van al carta en Liga estamos mal estamos mal y todos los equipos lo saben que estamos mal pero tenemos que levantarnos y cuando nos levantemos se van a arrodillar todos ante nosotros porque nosotros somos el carta ajena no somos cualquier equipo somos el carta ajena hay que hacer un gol ya ahora en esta en esta tiene que venir el gol buen pase para Palochi pero se adelantó se tiró de cabeza el jugador del Málaga digo el jugador del Málaga porque no tengo la más puta idea de quién era vamos a hacer la misma ahí cortita Marianito la para Marianito Marianito mira Palochi falta sobre Palochi a ver si lo podemos empatar en esta ¿no? Julio Bautista me bajó lo bajó a Palochi lo hizo bosta pero bueno me van a decir loco me van a decir demente pero confío en paz ¿no? en este tío libre paz y si que soy un loco un demente ¿cómo voy a mandar a paz? y bueno hicimos un par de cambios ¿no? pusimos a Wittia por The Live y a Dimas por la fuente ¿no? sacamos los dos extremos ¿no? para poner un mediocampista central y otro delantero en realidad puse un otro mediocampista central ¡uh! espera para la bala que está me encanta me encantó me encantó me encantó me encantó engancha para el otro lado es un cabeza de ñomo y le quedó Tulalán y Tulalán la rechazó y le quedó a Mbou no no le quedó a Mbou y le quedó al Van Nistelrooy se viene el Lolandés contra Paz el Lolandés contra Paz Van Nistelrooy Paz 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 Van Nistelrooy lo pasó dos veces Van Nistelrooy y lo que pasó una tercera vez no adelantado Neymar Junior no hoy día ahí con Palochi se van a chocar y van a producir un gol inédito insospechable y qué buen pase para Collantes y Collantes se lo comió en realidad Quesito se la sacó muy bien Adler muy bien a ver si podemos hacer otro y viene el centro la sacó 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 Dimas Sapa del primer palo casi la clava en el segundo así es Dimas lo puse a Dimas ¿por qué puse a Dimas? no sé el que vi que estaba ahí y dije vení Dimas nos falta uno vení dale sumate en realidad lo puse a Dimas porque todos los demás están para abajo se viene el Lita de Lina Maggio se ha pasado a Silenus Neymar Junior ya me hizo algo ya me hizo algo raro ahí me hizo algo raro mandó un centro largo pero Neymar me hizo algo raro y otra vez volvemos las maletas derrotas y se viene Maggio en BOU en BOU en BOU en BOU en BOU y bueno partimos con el Málaga pero bueno son cosas que pasan cosas de mierda no podemos ganar dos partidos seguido en Liga y perdimos contra el Málaga igualmente tenemos poca derrota ¿no? porque perdimos seis partidos perdimos ganamos cuatro y empatamos cuatro y perdimos seis que desastre que somos en Liga que desastre y bueno he visto que recibimos una oferta por Clever ¿no? por el medio campista no por acá no me acá a ver cuánto nos ofrecen ¿no? el Rubin Kazan quiere a Clever y yo creo que lo vamos a vender ¿no? 32 años ya está muy empicada este hombre pobre hombre así que creo que lo vamos a tener que vender así que lo vendemos chau Clever muchas gracias por todo y bueno ya estamos acá para jugar contra el Osasuna ¿no? dos posiciones abajo nuestra y nosotros tenemos que empezar a ganar porque en Villa Tabline no me gustó mucho ¿no? que hayamos ganado cuatro una más y perdimos cinco seis Clever Clever que bueno se va ¿no? se va a terminar yendo Collantes yo no que hice poner a Collantes ¿dónde me quedó Collantes? se viene los Osasuna para la mano izquierda con Yojai quiere mandar el centro Yojai pero está Chus y lo bajamos a Yojai por gambetearnos de una forma tan abruptamente loca quiere mandar un centro que sea como un puñal al área pero está Chiqui Chiqui la rechazó le quedó Álvaro Rubio Rubio le se dejó Mariano Guidia 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 por favor muy bien dama dama mandamos el centro pero se nos fue corner de Mariano paz no nadie Chus 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 Bueno, se quedó lesionado Yohai y tuvo que salir, entró Álvaro Cejudo, ¿no? Quiere aumentar la diferencia, pero sí, hoy día el arqueo flañó Cornelio Chus hizo todo, ¿no? El gol, la amonestación, sacó un nombre Upa Muy bien Chus, ¿eh? 60 minutos del partido, desde el gol no pasó nada, no pasó maldita mente nada Están siendo muy trabados los partidos, todos acá en mitad de cancha, con puñal y concejudo Bueno, lo último interesante fue la lesión del hombre, ¿no? Que tuvo que salir lesionado Sé que sonó cruel, pero bueno, fue lo único emocionante que hubo del partido Y se viene Colomina, Colomina le pega como bajó, ¿eh? Ya, la Jaulani Cleber, buena para Dimas, buena hoy Dimas, 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 Dimas Por algo no te pongo Dimas Y bueno, sacamos a Cleber y ponemos a Ivancito volado, ¿no? A ver si puede, él, aumentar la diferencia del partido Esto puede ser lo más interesante del partido Y se viene ese judo, a ver si lo empata, a ver si no lo empata Y la tiene Dimas, 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 Dimas Dimas dijo que no Dimas dijo, hasta acá querido Hasta acá querido Y Paz mete un pelotazo a Papalochi Le queda larga Y sale Ricardo Ricardo, Ricardo Y le queda Calleja Y pente que la podemos recuperar Y ganamos Último partido del video contra el Mallorca Está en la posición 9 Está a 3 posiciones arriba nuestro Así que bueno, hay que bajarlo al Mallorca Así que vamos a tratar de ganarle El centro de Castro Paz Ya pichapó Le pega a una Afuera En su vez, gol Gol del Mallorca No Estaba adelantado En posición indebida Ilícita Uh, que buena para volar Voladito, voladito, voladito Largarón No te podes comer ese gol, voladito No te podes comer ese maldito gol No te podes comer Pero por nada en el mundo En su vez Tengo a los dos centrales amonestados A dos de tres defensores Dale cámara Maldonado Ay, Maldonado ¿Por qué no? Mariano No Ah, lo mejor fue cuando Diez minutos fueron los mejores Un gol anulado Dos goles que me comí Una falta de día quité Y bueno Empatamos con el Mallorca Así que no vamos a subir nada De este partido de mierda Un partido de mierda Fue el odio a este partido Lo die Lo die Y quedamos once Bueno, recuperamos la posición que habíamos perdido ¿No? Así que bueno Nos vemos Chau 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 chau